¡Suscríbete! 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 Escucharon mucho también este estilo de música y ahora lo hacen con las medidas, claro que sí, con las medidas dependientes del grupo, pero sin duda se agradece que grupos de calidad visiten la ciudad recorrendo esta música, ¿no? Muchas gracias, mi compañero. Hola Multimedios, Pachuca, ¿qué tal? Jorge Blanquet, servidor, bajista del grupo Noches de Bohemia, estamos muy contentos y la verdad, Las Tertulias es el mejor restaurante de Pachuca, no olviden de visitarlo, la comida está excelente, el trato, todo muy bien. Gracias, nos vemos el 24 de julio. El público de Pachuca siempre le gusta la música, cantándola al desamor, ¿qué es más la canción que Corea? Yo creo que es cantando al amor en general, amor y desamor, pero amor y que no se pierda esa bonita música, que es música de recuerdo, música que le cantábamos al amor y yo creo que hay que revivir eso y agradecidos con la gente de Pachuca por su atención, por su hospitalidad, por su comida, por todo, por su cariño, claro. Y tú de la mujer es algo indispensable en cualquier grupo, este apoyo usted como mujer, como dama. Ah, pues me, pues muy, muy, este, es un público muy cálido, muy entusiasta y nos complace mucho compartir estos momentos con todo este hermoso público que nos ha recibido con los brazos abiertos y que esperamos que nos vuelvan a acompañar para el día 24 de julio, otra vez aquí en el mismo lugar, en el mejor lugar de Pachuca, Hidalgo, llamado La Tertulia. Este, este, y es un placer estar complaciéndolos y les mando un abrazo y cuídense mucho, sigan con las medidas de seguridad para que la pandemia no se propague. Saludos a todos. Habéis una sorpresa para muchos de los seguidores de Los Ángeles, que ahora usted, pues ya esté en solitario, platíquenos esta, ¿cómo ha sido esta nueva etapa? Pues para mí es maravilloso, fíjate que he estado con grupos como Los Pasteles Verdes, con grupos de tipo tropical, siempre me ha gustado la música romántica, como tú bien dices he estado con Los Ángeles, también he estado con el grupo de Noches de Bohemia, ya tenemos, estamos cumpliendo un año, para mis amigos de Multimedio estamos cumpliendo un año y ahora como solista pues me siento verdaderamente contento porque no lo niego, me daba cierto temor porque la gente cuando te ubica con un grupo normalmente se acostumbra al repertorio, aquí la gente me ha dado la libertad de poder hacer las canciones que a mí me gustan y las canciones que yo quiero entregarle al público y tan es así que bueno, ahora ya estamos haciendo temas inéditos que ya lo estamos próximo a lanzar, aunque ya tenemos un sencillo que es un cover que se llama Vamos a Platicar que ya lo están sonando por la 90.7 y que además está en todas las plataformas, Spotify y todas las plataformas, pero nuestro nuevo sencillo viene con un tema inédito y bueno pues no podemos dejar de lado las canciones del recuerdo de los grupos del ayer a los que he pertenecido y muchos de los grupos que también me gusta su música y bueno pues para mí la verdad es un honor que la gente me permita hacer las canciones que me gustan y yo no tengo con qué pagarle al público hermoso de aquí, no solamente de Pachuca sino de todo México y de todo América, todo el mundo Sin duda la pandemia pues ha sido un tema que a todos nos ha pegado y en los espectáculos yo creo que es el que más ha costado porque pues depende de muchas cosas, más allá de las posiciones, de las analistas, sino es toda una infraestructura ¿Cómo lo han sabido soltar ustedes como agrupación? ¿Cómo han, por una parte artísticamente, al no poder estar en el escenario y por el otro lado pues económicamente, cómo han subsistido? Mira que hemos corrido con muchísima suerte desde el principio de la pandemia nosotros hemos sido afortunados porque no hemos parado de trabajar, lo decimos con muchísimo cariño y además con mucha responsabilidad porque lo hemos hecho cuidando mucho la sana distancia Ahora como nos vemos todos ya estamos vacunados y de cualquier forma procuramos siempre estar a cierta distancia pero tuvimos la fortuna desde que inició la pandemia nosotros nos hemos presentado en un teatro por ejemplo al 30% de capacidad nos hemos presentado, hemos estado en León, hemos estado dos veces en Oaxaca, hemos estado en... hace un mes estuvimos en Veracruz, ahora pues estamos aquí en Pachuca y se vienen muchas, muchas, muchas fechas hay una gira programada también, si Dios quiere, más adelante para todo el sureste y bueno pues tenemos la ilusión también de llegar a otros países que ya nos están llamando y que está por ahí la invitación a través de una cumbre mundial del conocimiento que pues este como embajador de la música nos están haciendo la invitación para ir a otros países pero bueno, para nosotros la pandemia ha sido dentro de todo lo triste que hay también ha sido de mucho beneficio porque hemos podido hacer, sobre todo integrarnos como grupo pero también hacer canciones y nosotros no paramos, estamos grabando te decía hace un momento que acabamos de lanzar nuestro primer sencillo hace unos meses atrás ya estamos por el segundo sencillo, no lo hemos podido hacer de manera presencial porque como no hubiera gustado por la misma pandemia pero yo creo que ya próximamente lo vamos a poder realizar viene un sencillo que les digo que bueno pues es un inédito y bueno de la mano de mis compañeros me siento muy protegido porque excelentes músicos, excelentes amigos y bueno que te puedo decir, contentos porque no hemos parado de trabajar y yo también les agradezco mucho a todos mis compañeros que me están apoyando desde el principio de la pandemia Pues Pachuca será su casa, lo recibe siempre con los brazos abiertos La gente pues no deja de corear, de aplaudir, de seguir sus canciones y eso yo creo que es un gran premio ustedes como artistas Muchas gracias, muy agradecidos nuevamente Claro que sí, fíjate que pues para nosotros es muy lindo ver que el público te decía hace un momento si daba cierto temor que después de pertenecer a grupos del recuerdo como nos fuera a tomar la gente o como fuera a responder a nuestras canciones afortunadamente que el público ha sido muy generoso con nosotros, el público ha sido muy lindo nos recibe muy bien, tan es así que esta noche tuvimos el público excelente, la gente cantando no nos lo podemos creer porque la verdad es algo muy lindo para nosotros y nos sentimos verdaderamente, nos vamos muy contentos y también contentos con este lindo lugar que nos abrió las puertas y que nos va a permitir repetir una nueva fecha este próximo 24 de julio para lo cual yo invito a todos los amigos de Hidalgo Multimedios para que si tienen oportunidad de venir a vernos, escucharnos nos va a dar mucho gusto saludarlos y estar con ustedes Gracias, les mandamos un saludito, un abrazo Teresita, Israel, Alfredo, Jorgito, Omar y bueno, por allá está nuestro ingeniero y todo nuestro equipo de trabajo que bueno, vamos muy contentos, pero los esperamos ver pronto seguimos con la gira más adelante nos vemos, gracias Multimedio, nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.